Hola amigas de OtakuPress.p, hoy continuaremos con el resumen del tomo 5 de Tsubasa Reservor Chronicle. Recuerden que estamos siguiendo la historia del manga en español editado por Kamite de México y es una versión bastante recomendable para coleccionar, así que les dejaré por aquí abajito los enlaces para que puedan conseguir sus mangas. Hasta agosto del 2019 ya están disponibles 9 tomos listos para que se los lleven a su casa. Si les gusta Tsubasa Chronicle no se olviden suscribirse al canal de OtakuPress y activar la campanita. Ahora sí, empecemos. En el tomo 4 nos quedamos en que Sakura había sido secuestrada luego de desmayarse tras seguir en la noche a algunos niños que eran atraídos supuestamente por la princesa Emeraude en el reino de Jade. Por supuesto, Shaoran estaba preocupadísimo por su desaparición y necesitaba resolver el misterio de este pueblo para poder encontrarla. Ahora, en el tomo 5 Sakura despierta en el castillo y se da cuenta que los niños estaban entrando por un agujero muy muy pequeño, intenta impedirlo pero ningún niño reacciona. Mientras tanto Shaoran y el resto estaban siguiendo los rastros y allí se encontraron con el señor Grossum, uno de los hombres más poderosos de ese pueblo. Estaba todo empapado y se imaginaron que intentó cruzar el río. Para seguir con sus investigaciones, Shaoran pidió al alcalde información sobre todos los niños desaparecidos. Recibió el libro y mientras lo leía y caminaba, se cayó y se lastimó la mano. Pobrecito Shaoran. Y es que la preocupación la invadía porque Sakura estaba desaparecida, pero necesitaba tener la mente clara para rescatarla porque estaba seguro de que si hallaba a los niños también iba a encontrar a Sakura. Entonces, mientras leía, divisó a un niño que era atendido por el Dr. Kite y misteriosamente ese niño se acercaba a la ventana y hablaba de que había visto un ave negra en el cielo. Shaoran lo entendió todo. Le dijo al doctor que el señor Grossum era sospechoso y que lo iban a vigilar toda la noche. Pero era una trampa. Mocona se disfrazó de un niño pequeño que caminaba por la nieve simulando a este niño de hace un momento y el Dr. Kite lo persiguió. Es entonces cuando Shaoran encontró al Dr. Kite poco antes de cruzar el río. Todos se preguntaban si es que había otra forma de cruzarlo sin tener que enfrentarse a esta fuerte corriente de agua. Y por supuesto que sí la había. El Dr. Kite increíble pero Shaoran lo siguió. Debajo del río había un camino hecho con piedras y es así como los niños pudieron cruzar en estas aguas tan peligrosas hasta llegar al castillo. Mientras tanto en el castillo Sakura se encontró con la princesa Emeraude. Los niños habían llegado al otro lado de ese agujero pequeño y ¿qué creen que encontraron? Sí, era la pluma de Sakura. Entonces una niña regresa y le entrega su pluma y la princesa contó que hace 300 años logró ayudar a varios niños enfermos gracias a ese poder misterioso. Desafortunadamente en ese momento llega el Dr. Kyle y Sakura no se imaginaba de la traición de este personaje. Sin embargo el menso se pone en evidencia y Sakura sospecha de él. El doctor quiere arrebatarle la pluma y la dice a ese Emeraude intenta ayudar pero no puede hacer nada por ser fantasma obviamente. Es entonces cuando el Dr. revela todo su plan. Había hipnotizado a los niños para que saquen la pluma y se la entreguen. Ese huequito era tan pequeño que solo cabían niños. Sakura ya no sabía dónde huir y Kyle estaba a punto de atraparla. En ese instante llega Shaoran. Él quiso atacarla pero Shaoran logró salvarla y de un momento a otro el agua comienza a ingresar al castillo y todos ya estaban dentro pero intentan huir y salvar a todos los niños. Mientras tanto la princesa Emeraude ayuda a Shaoran y Sakura para poder escapar y les ayuda a encontrar una salida secreta. Afortunadamente todos logran escapar y el Dr. Kyle aparentemente se quedó encerrado en el castillo que estaba siendo inundado. Antes de irse la princesa Emeraude le pidió que contara su verdadera historia y le advirtió de que alguien los estaba observando. Y es que la leyenda de la princesa Emeraude no es nada similar como lo pintan en los libros. Hace 300 años la princesa Emeraude recibió una pluma que guardaba un poder misterioso. Sin embargo una terrible enfermedad y la hambruna había llegado a la villa y todos los niños estaban en peligro de muerte. La princesa quería ayudarlos desde el principio, los llamó hacia el castillo y construyó una zona donde podía cuidarlos. Con el poder de la pluma logró sanarlos y luego de que estuvieran bien los llevó de regreso a su casa. Y sobre sus padres en realidad murieron por un accidente, no es que ella o la pluma los matara. Con el Dr. Kyle derrotado y todos los niños fuera del castillo sus familias pudieron recuperarlos. Para variar, luego de recuperar su pluma Sakura se quedó dormida y Fai se preguntaba si es que Sakura realmente escuchó a la princesa Emeraude o si es que estaba bajo hipnosis. Entonces Shaoran les cuenta que tanto ella como el sacerdote Yukito en el reino de Clou pueden ver fantasmas y también hablar con ellos. ¿Qué pasa con el resto? Ni Shaoran, ni Fai, ni Mokona pueden hacerlo, pero el Mokona negro que está con Yuko, la bruja de las dimensiones, sí puede hacerlo. Esta vez el sueño no demoró mucho porque Sakura despierta y ellos deciden irse. Mientras tanto el señor Grossum decide buscarlos y encuentra una carta. Allí Shaoran les cuenta la verdadera historia de la princesa Emeraude. Pero ¿a dónde se fue Sakura y los demás? En realidad Sakura quería volver a contactar a la princesa Emeraude porque estaba muy preocupada sobre esta frase que dijo de que alguien los está observando. Shaoran y los demás estaban muy preocupados por esta advertencia pero también tenían otra cosa en la cabeza. Y es que no se imaginaban cómo el Dr. Kyle se había enterado de la pluma. Es evidente que alguien se lo dijo. Entonces en una siguiente escena vemos a un posible sospechoso porque un sujeto afirma que el Dr. Kyle había fallado en su misión y luego observamos una misteriosa marca. En otra dimensión vemos a este misterioso mago que empezó todo que lo vimos desde los tomos anteriores y que ya está al tanto de que Sakura tiene un nuevo recuerdo con ella. En otra escena regresamos al reino de Clou que ya extrañábamos bastante y allí estaba Touya descansando tratando de recuperarse de sus heridas y Yukito el sacerdote del reino también se encontraba con él. Touya recuerda que cuando Shaoran llegó a su reino tenía un mal presentimiento pero el rey Clou dijo que deberían confiar en el futuro. Ahora pasemos al próximo destino. Todos llegan al reino de Outo. Unas alegres muchachitas les dan la bienvenida y los llevan al ayuntamiento. Allí se dan cuenta que no tienen ni una sola moneda de ese mundo que al parecer por cierto es muy visitado por viajeros de otros mundos. Entonces deciden cambiar sus ropas típicas de los reinos de Corio y de Jade por monedas. Con ese dinero les alcanzó para alquilar un piso y descansar. Además Fai decidió registrarlos a todos con apodos para ocultar su identidad o para divertirse una de las dos opciones. En tanto Mocona confirma que hay una pluma en ese reino. Sin embargo cuando estaban a punto de descansar son sorprendidos por un monstruo horrible. Afortunadamente Shaoran y Kurogane logran acabar con él y al día siguiente en el ayuntamiento descubren que todos sabían sobre este hecho. Allí les cuentan que estos monstruos son llamados Onis. Son los enemigos de este reino y hay cazadores que se dedican justamente a derrotarlos. Entonces Shaoran decide que él se convertirá en un cazador de Onis y Kurogane será su compañero. Por otro lado Fai decide que él y Sakura van a hacer un trabajo un poco más tranquilo pero que también les permita recolectar información para así hallar la pluma de Sakura que se encuentra en el reino de Outo. Al regreso a casa Kurogane está feliz con la noticia de que va a pelear pero pone en evidencia a Shaoran. Y es que hay una razón, Shaoran no puede ver con el ojo derecho. Y eso la verdad nadie se lo imaginaba pero Shaoran asegura de que no va a causar problemas a pesar de tener este problema. En otro momento Shaoran recuerda su pasado. Cuando ya había sido adoptado él realmente no tenía ningún tipo de expresión o reacción con las cosas que le ocurrían pero Sakura lo ayudó y le enseñó a decir gracias cuando lo ayudaban. Uno de esos días Fujitaka se mostró muy feliz al escuchar a Shaoran agradeciéndole por primera vez. Luego de eso Sakura despierta y todos estaban alistando los detalles para la próxima apertura de la cafetería de Fai. En ese momento Mocona les muestra un envío de Yuko. Resulta que la bruja había enviado unos dulces por San Valentín. Todos lo prueban y ya saben que probablemente tengamos a Yuko nuevamente antes del día blanco. Por la noche Shaoran y Kurogane van a cazar un nuevo Oni y al acabar con él se encuentran con Yusuriha Nekoi y con Shiyu Kusanagi. En este mundo ambos son cazadores de Oni también y justamente al conversar con ellos Kurogane descubrió el nombre falso que le habían puesto. Era cachorro grande y Shaoran es cachorro pequeño. Esos son sus nombres en el mundo de Outo. Pero no piensen que es una broma de Fai aunque realmente lo es solo que si tiene una explicación. Lo que pasa es que Fai no sabe cómo escribir en ese mundo por eso no se le ocurrió mejor idea que dibujar. Dibujó a Kurogane como un perrito grande y a Shaoran como un perrito pequeño y después dibujó a Sakura como una gatita pequeña y a él como un gatito grande. Así que esos son sus nombres en el mundo de Outo. Un pequeño paréntesis es que nuestros nuevos amigos no son realmente personajes nuevos. En realidad ya se encuentran en el mundo de Clamp. Yusuriha y Shiyu realmente tienen sentimientos el uno por el otro en la serie llamada X. Sin embargo ambos son de familias distintas. De hecho podríamos llamar incluso enemigos. Y bueno Yusuriha es un estudiante como lo pueden ver que tiene una espada con el espíritu de un perro. Por el otro lado tenemos a Kusanagi que en realidad ha sido alguien muy especial para Yusuriha porque siempre la ha salvado, siempre ha estado con ella y bueno en realidad la historia de Clamp es mucho más oscura de lo que se imaginan y si tienen la oportunidad también vayan a revisarla. Cerrando con el paréntesis y regresando a la historia Yusuriha le cuenta a todos cómo diferenciar a los Onis. Allí se dan cuenta que el Oni que los atacó la otra vez era más o menos promedio pero aún así es muy extraño que ataquen a personas desconocidas que no sean cazadores de Oni. Todas estaban en la cafetería compartiendo algunos postres pero Inuki siente un Oni así que los cazadores se van corriendo a buscarlo. Mientras tanto Sakura se muestra muy preocupada por el nuevo trabajo de Shaoran y lo va a buscar. Sakura le pide disculpas porque ella es una desconocida y él está arriesgando su vida para encontrar sus plumas. Entonces se hace la pregunta del millón. ¿Es acaso que ella realmente sí conoce a Shaoran? Y aquí preparen los pañuelos porque el pago que hizo Shaoran a la bruja de dimensiones hace efecto. Shaoran decidió renunciar a esos recuerdos tan bonitos entre Sakura y Shaoran. Shaoran no existe para Sakura y no deberá existir nunca más. Así que Sakura no puede recordarlo y aunque lo recuerde en algún momento luego lo va a olvidar todo. Sakura cae en un sueño profundo y Shaoran se muestra decidido a recuperar cada una de sus plumas. En ese momento vemos un Oni en la ventana echándole ojito a Shaoran y es hora de una nueva batalla. Así acaba el tomo 5 de Tsubasa Reservor Chronicle. Nos promete muchísima más acción y cada vez está más emocionante. La verdad que este tomo ha sido uno de mis favoritos sobre todo porque hemos visto a los enemigos pero hemos visto el reino de Klaue y por supuesto hemos seguido las aventuras de Sakura, Shaoran y los demás. Ahora algunas curiosidades extra. El Dr. Kyle, el enemigo del mundo de Jade. En realidad es un personaje original. Lo que ocurrió fue un giro muy interesante y en la primera lectura ninguno de ustedes se lo imaginaba probablemente y pues me gusta mucho que los villanos sean casi siempre personajes nuevos. Eso creo que le da un toque muy misterioso a la serie. Igual tenemos luego la historia de la princesa Emeralde. En realidad la princesa Esmeralda del mundo de las guerreras mágicas. Aunque en esa historia anterior la vemos un poco más pequeña. Creo que los 300 años pasaron factura porque ahora sí la vemos un poco mayor como joven llegando quizás a la adultez y no tan pequeña como en las guerreras mágicas. En realidad el mundo de Oto es uno de mis favoritos porque me hacen acordar a los videojuegos donde tienes un personaje y tienes que entrenarlo. Mocona siente una pluma en este mundo y todo indica que conseguirla será más difícil que en los mundos anteriores. Vayan preparándose. No se olviden de seguirnos en Facebook, suscribirse a nuestro canal de YouTube y activar la campanita. Gracias. Gracias.